Las fiestas religiosas han tenido desde siempre mucha repercusión en las islas. Las panadas y roviols son un ejemplo de ello. Aunque hoy en día se consumen todo el año, estos productos se elaboraban tradicionalmente solo en Semana Santa, y se consumían después del ayuno de cuaresma. La pasta se elabora de forma similar, pero la forma y el contenido es tan diferente que hacen de ellos dos productos incomparables en sabor. La panada es salada y suele rellenarse de carne, pescado o guisantes. El roviol, con una masa fina, se rellena con cabello de ángel o requesón y se consume como postre. La panada es salada y suele rellenarse de carne, pescado o guisantes. La panada es salada y suele rellenarse de las calles de Mallorca. Usted los encontrará.